Tiempo para el agro en Hora 13 Noticias. Más de mil empresarios y campesinos de Colombia buscan producir más frutas, verduras, cereales y otros insumos agrícolas con el ahorro de energía eléctrica. Con esta iniciativa, el trabajo en el campo será amigable con el medio ambiente y ayudará a cosechar más con menos costos. Los campesinos y empresarios del sector agrícola contarán con una herramienta para ahorrar energía. Un programa de software donde ellos van a poder ingresar sus facturas de energía, el cual va a crear estrategias para mitigar ese impacto al medio ambiente y reducir los costos que ellos pagan por este servicio. Para aprender a consumir menos, tendrán una formación especial. La capacitación consiste en enseñarles a manejar el programa de cómputo, en cómo pueden registrar sus facturas y en crear las estrategias para mitigar ese impacto al medio ambiente, reduciendo la energía. Las capacitaciones y el programa de cómputo serán entregados de manera gratuita a las micro, pequeñas y medianas empresas registradas en Cámara y Comercio e inscritas en el programa Ibanagro para la eficiencia energética. ¡Suscríbete al canal!